Ando en la mañana caminando Pensando en el futuro que me ampara Siguiendo un gran sueño que no para Luchando una meta que no encaja Mi madre un día me dijo Hijo mío, valora lo que Dios siempre te da Hay días malos y momentos buenos No siempre a tu lado voy a estar La gente siempre es envidiosa No hagas caso a la chismería No quieren verte a ti triunfar Ando en la mañana caminando Pensando en el futuro que me ampara Siguiendo un gran sueño que no para Luchando una meta que no encaja Mi madre un día me dijo Hijo mío, valora lo que Dios siempre te da Hay días malos y momentos buenos No siempre a tu lado voy a estar Y aunque el destino sea algo tan injusto La vida es dura que salimos con lo justo Y aunque en este mundo tenemos gobiernos corruptos Pongamos frente en alto y enfrentemos a este sufrato Madre, madre, me dio siempre este consejo Pa' que la vida no me haga lo pendejo Por eso llevo siempre adentro estos consejos Pa' que la vida vaya siempre hacia lo lejos La gente siempre es envidiosa No hagas caso a la chismería No quieren verte a ti triunfar Ando en la mañana caminando Pensando en el futuro que me ampara Siguiendo un gran sueño que no para Luchando una meta que no encaja Mi madre un día me dijo Hijo mío, valora lo que Dios siempre te da Hay días malos y momentos buenos No siempre a tu lado voy a estar La gente siempre es envidiosa No hagas caso a la chismería No quieren verte a ti triunfar